No rompe esto con los equilibrios que tiene que haber, o que hay implícitos en la división de poderes y estos señalamientos de la oposición respecto de que dicen ahora, Morena es la dictadura de México. Gracias. Sí, qué bueno que lo preguntas. El Congreso sugirió, lo presentó, que el artículo que presentamos aquí en la mañanera de la ley de amparo, que ya es ley, es decir, que el amparo no es procedente frente a cambios constitucionales, se pusiera en la Constitución. Ahora viene una andanada, nada más vean desde los dirigentes del bloque conservador, medios de comunicación, la presidenta es una autoritaria, se acabó la democracia en México. ¿Puedes ver si le pones lo que dijo Claudi Quis González? ¿Qué es cierto eso de un peligro para México? A menos de un mes de tomar posesión, la administración de Claudia Sheinbaum, el arroba que uso en mi red, ha quedado marcada como autoritaria, inepta e insensata. Está destruyendo democracia, libertad, derechos, instituciones y confianza a una velocidad récord. Ahora, ¿quién es Claudio Quis González? Jefe del PRIAN, es un junior pues, porque es hijo de papi además. Entonces, de ahí viene pues esta campaña. Yo diría que es un junior tóxico. Él comanda al PRIAN, ahora quiere comandar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero no se lo recomiendo. Miren el resultado que tuvo el PRIAN en la elección del 2 de junio.